El Joaquín Vieta, sobre todo, es una experiencia de turismo marinero acompañada por marineros. Marineros de aquí de la ría, gente de muy diversas índoles, desde maquinistas, mercantes, gente que estuvo relacionada con los puertos deportivos de aquí de la ría, pescadores. Todos ellos se reunieron en torno a este proyecto, un proyecto desinteresado, en el cual recuperaron el último patache de Galicia, y son los que nos hacen el acompañamiento en todo momento, transmitiéndonos toda esa sabiduría que no es poca. Este barco es un barco con moita historia, con moitas ingladuras o sur de España a buscar sal. Juancho, da Asociación Joaquín Vieta, encárgase de explicarle a sus visitantes a historia do barco. Esta embarcación é a última do seu género que se conserva en Galicia. O sea, non hai barcos de transporte en 1916, 1920, 1930, do transporte tradicional de Ganicia a Vela. O único exemplo é este balandro, o balandro, o patache, como se chama en galego, Joaquín Vieta. En un só coñece la historia, aquí tamén poden converterse en mariñeiros por un día, desde Levalo Timón ata interpretar cartas náuticas. Vamos navegando, y aquí se llama un xambo. Además de facer prácticas de mariñeiro, Novieta ofrecen outras actividades. Básicamente, hacemos paseo, medias jornadas y jornadas completas de navegación, y luego, dependiendo un poco del perfil del grupo que tenemos, de las edades, de la eventualidad, es decir, del momento que quieren celebrar, pues adaptamos siempre la experiencia a ese grupo. Por lo que comprobamos, durante a singladura, visita a Gustá, os adultos y os nenos. Cada un ten as súas actividades preferidas. Cando un señor puxonos ahí, as cartas para explicarnos cousas sobre donde había boias y así. A mí tamén, cando fomos ver os mapas ali abaixo, as boias, mas cando había naufragio y así. Pues me gusta o el barco. ¿Estoy checando vos explicaron más os mapas? Sí. Cando puxeron a tortuga. Todo esto me encanta, es muy bonito. Salimos de Galicia y no sabemos lo que tenemos aquí. Y tenemos la riqueza más grande del mundo. O bien, na televisión de Galicia, precisamente, cando estaban preparando, que o que era, es claro, o que es ahora, que es una antigüedad, pero que no sale ahora. Que hubo moita modernidad, moita cosa, pero no hay o que, e hay que volver ao antiguo. Por todo isto, a visita o Joaquín Vieta, es muy recomendable. O normal es que todo mundo desfilara por los barcos da costa, los barcos tradicionais de Galicia, porque entonces vería a Galicia mariñeira de verdad. Vería a Galicia mariñeira desde o mar, vería a Galicia con ollos de mariñeiro, que son os ollos que máis longe ven, que son estos horizontes que non se acaban con un edificio, ninguna parede, que son o infinito. ¡Gracias!